Estosos prestosas, hoy nos encontramos en la tierra del agua, concretamente en el pueblo de Caleao. Hoy vamos a descubrir una de las rutas más emblemáticas del Parque Natural de Redes. Hoy descubrimos los arrudos. La ruta de hoy comienza en el aparcamiento del Camping de los Arrudos, en el pueblo de Caleao. El vehículo lo podemos dejar justo a la entrada de dicho parking en un aparcamiento muy grande que hay. Y la dirección a tomar es justamente encima, en dirección a la ermita de San Antonio. ¡Prestosos, prestosas! Estamos en Samaín. La ruta de hoy se presenta temblorosa, trasgrus, burujas, demonios, todo puede pasar. Espectacular la ruta, como podéis observar. Estamos ya en el tercer puente y llegamos a la altura de unos caseríos guapísimos. Estamos en coronas. Además, fijaros qué espectáculo las chimeneas ya, con el humo, el olor al humo. ¡Buenos días! ¡Alucinante! ¡Alucinante los arrudos! Ruta perfectamente marcada, de todas maneras, siempre ahí con ojo a visor. Nos fijamos, PR Asturias, 124. Seguimos disfrutando de nuestro otoño asturiano. Además, hoy con un día típico, típico, típico de aquí. Borrín, lluvia u Orbayu, viento, el aire en las castañas, Asturias. ¡Qué guapina! ¡Yes! Ya sabéis que puede haber algún cruce que esté un poquito más difícil de saber. Simplemente, precaución y ojo. Por ejemplo, en este, donde marca Senda de los Arrudos, pero no sabemos qué camino seguir. Simplemente, unos metros hacia delante y fijarnos. ¿X? Por ahí no. ¿Blanco, amarillo en horizontal? Por ahí sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. El desfiladero de los Arrudos debe su nombre a una vara de acebo de unos dos metros y medio aproximadamente, que tenía clavades perpendicularmente en forma de escalón, unos estaques en forma de cruz. De esa manera, hacían peldaños y utilizaban que los ganaderos pudieran subir a la zona por peñas antes de hacerse el camino. Seguimos disfrutando de nuestro camino y nos encontramos con esta maravilla. Una construcción típica de cabañas de la zona. Un antiguo molino que lleva el nombre de la cabaña de coronas. Según va transcurriendo el camino, nos vamos dando cuenta del por qué el nombre de la tierra del agua. No dejamos en ningún momento el riachuelo, que cada vez se convierte en más río por el cauce de agua. Y qué caprichoso a veces es la naturaleza, ¿verdad? Cómo el agua busca su sitio y atraviesa, como en este caso, la roca caliza, para hacerse un lugar. Pero eso sí, el espectáculo lo vais a tener asegurado. Yo estoy flipando, flipando. Mira, prestosos, prestoses. Podéis llegar aquí y ver estos argollones. Y pensar que eran los argollos donde tuvo quincón amarrado. Pero no, no, este argollos ya era porque este puente que ahora veis aquí de Maera, antes ya era un puente colgante. Bueno, pues seguimos en esta última parte ya, muy cerquina de la fontona, con esos escaleres que... Vais matarme, demonios. Vais matarme, prestosos. Bueno, ya estamos en la fontona. Desde aquí, desde este sitio, llevan el agua hasta Xixión. Imaginais vos si el agua llevo en u. Pero en principio vamos a despedir el programa aquí, pero no lo vamos a hacer. Nos hablaron muy bien del falleo de los arreballados. Así que yo creo que vamos a seguir un poquito hacia arriba. Y vamos a ver si es verdad. Prestosos, prestosas, el sitio lo merece. Desde el falleo de los arrebellaos. Esperemos que la ruta de hoy os haya encantado, la hayáis disfrutado y la hayáis vivido tanto como nosotros. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo acá.